Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Proverbios, capítulo 3, versículo 7, nos dice la Escritura, No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay gente que creen que se la saben todas, me la comí, me la comí, usted no se comió nada, el diablo se lo va a comer a usted, si usted no toma en cuenta a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.